Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Atención, porque hoy vamos a estar comprobando qué es lo que le sucede a Ben Affleck, sobre todo después de haber visto esas terribles fotografías donde aparecía Jennifer López junto a Diddy Combs y a más hombres, porque hay que recordar que Diddy Combs lo que hacía era llamar a varias mujeres para enviarlas a sus fiestas y posteriormente pues realizaba incluso intercambio de parejas con ellas, entre otras cosas terribles y todo esto ha ido saliendo a la luz y claro, Ben Affleck aseguran que por eso y por haber visto ese tipo de fotografías y vídeos pues habría decidido abandonar, dejar a Jennifer López, ya no lo soporta. Además han habido varias noticias que así lo decían, hay varios titulares que también están corroborando y viendo cómo Ben Affleck se está manteniendo ocupado y feliz, decía en medio del divorcio de Jennifer López, aseguraba, el actor y director está muy centrado en el trabajo y en sus hijos tras la ruptura con Jennifer López, decía, bueno, pero aseguran que el actor de 52 años no se encuentra del todo bien, sobre todo porque ahora el caso de Diddy Combs le está afectando mucho y también tiene mucha vergüenza después de haber visto cómo su mujer iba a esas fiestas y bueno, hacía cosas que efectivamente todas las, todos las hemos ido viendo poco a poco en este programa, ¿no? Como Diddy Combs la llamaba por teléfono, le aseguraba que tenía que seguir yendo a su domicilio a hacer cosas increíbles, ¿no? Pues bien, vamos a ver también este vídeo donde nuestros compañeros de Chisme No Like también han estado hablando de este tema, un tema muy peliagudo, decimos, sobre todo. Vamos a ver qué es lo que comentan porque la verdad que ha llamado mucho la atención, vamos a verlo. Todo el mundo está hablando de la separación, de que ella es una histérica, que ella está con la otra, con la hija de Kennedy, bueno, todo eso está muy bonito, pero aparente y alegadamente lo que habría pasado, Elisa y Roba, escuchen, es que se acuerdan que el FBI habría entrado a la casa de Puff Daddy, que ahí descubren todo el abuso que le hicieron al pobre de Justin Bieber, por eso se fue a las drogas y ahora está en la religión que lo salvó y está recluido porque le estropearon el cerebro entre Asher y Puff Daddy cuando era menor de edad, anda a saber las cosas que le hicieron porque le daban sustancia, le daban alcohol, le daban un Lamborghini y seguramente en sus vicios se lo habrán querido comer. La realidad, que en la casa de Puff Daddy pasaron cosas apestosas, fiestas y cosas espantosas entre mujeres, entre todo, viva la pepa y ahí el que entraba no salía virgen. Sí, no, no, está claro, o sea, el problema son esas fiestas que entraban, como dice nuestro compañero y no salía, decía, no, no salía, pues virgen, no, aseguraba, pues prácticamente por el tema de estos rituales incluso que se hacían, ya se vieron, ¿no?, rituales que se comentaba que se hacían dentro de esa sociedad, vamos a decir, una sociedad privada, una sociedad en la que muchos aseguraban y garantizaban y decían, bueno, pero es que daba hasta miedo introducirse en esos pasillos, ¿no?, porque no se sabía muy bien qué es lo que estaba pasando dentro, ¿no?, esto lo aseguraba también Rihanna, recordemos que ella estuvo hablando mucho de este caso y Ben Affleck, al final, pues claro, por la simple vergüenza de saber que Jennifer López sí que estaba dentro de estos rituales, sí que estaba dentro de estas fiestas, pues evidentemente a ella también le vino muy grande, porque cuando salen todas las fotografías ella nunca se hubiese imaginado que algo así iba a pasar, entonces, claro, al fin y al cabo, también el propio Ben Affleck estuvo bastante preocupado por todo lo que estaba pasando y por todo lo que se estaba diciendo sobre su mujer, claro, porque al fin y al cabo era ella, no era su mujer, pero las evidencias eran más que claras, ¿no?, y ahí es lo que dicen, las fiestas secretas, entre otras cosas, pues claro, todo esto ha hecho que la situación, pues poco a poco haya ido a peor, ¿no? Vamos a estar comprobando qué es lo que comentaban nuestros compañeros. Aquí estoy, Javi Elisa, estoy listo para comenzar con los chismes que las comadres y compadres están en el alcohol. Incluso Niurka dijo que era tu estado natural. Mira, no voy a tocar el punto. Yo tuve mi trabajo, tengo muchos compromisos, tengo mucha gente en mi carro. Bebida alcohólica de Lola. Este gesto habría sido interpretado como una falta de consideración y respeto hacia la batalla personal de Ben con el alcohol. No obstante, en días recientes, ha cobrado fuerza una nueva teoría sobre el motivo... Y fijaros, de Lola, esta bebida que se ve que la ponían ahí, es un crafted cocktail with premium vodka, decían, o sea, tiene evidentemente alcohol metido dentro, era pues para que las víctimas efectivamente pudieran tener esa situación en la que pudieran, pues de alguna manera u otra, ser más afectuosos, no en el amor, vamos a decirlo así, pero en el amor, evidentemente en las actuaciones que vivían contra las propias víctimas. Falta de consideración y respeto hacia la batalla personal de Ben con el alcohol. No obstante, en días recientes, ha cobrado fuerza una nueva teoría sobre el motivo del divorcio. Esta hipótesis es en referencia a la relación que Jennifer López mantuvo con el rapero y empresario estadounidense Sean Diddy Combs en 1999. En marzo de este 2024, el FBI allanó la residencia de Combs encontrando pruebas relacionadas con un caso de hace 25 años, cuando dos mujeres denunciaron al cantante por drogadas y agredirlas sexualmente. Y esto, a ver, hay que recordar que Jennifer López nunca se ha desenamorado del todo de Diddy Combs. Esto ya lo dijeron varias fuentes, eso ya lo dijeron incluso varios amigos de Diddy Combs ya aseguraban que Jennifer López no tiraba la toalla. Esto preocupó mucho también a las autoridades cuando vieron esos vídeos, como decimos, unos vídeos horribles, asquerosos, donde también se confirmaba el hecho de que Jennifer López también estuvo apoyando a ese tipo de rituales. Porque, claro, hay que recordar que hablaban de rituales incluso satánicos en muchas ocasiones en los que al final Diddy Combs se vio evidentemente involucrado con toda esta historia. Algo que efectivamente también llamaba mucho la atención de las personas que estaban ahí, las personas que estaban en las fiestas, que dijeron, oye, no queremos que se sepa, no queremos que salga todo esto a la luz. Al final sale y, bueno, Ben Affleck llegó a ver esos vídeos. O sea, Ben Affleck también sabía que Jennifer López, porque recibió algunas de las copias de esos vídeos en su propio domicilio. Entonces, claro, él llegó a verlo, o sea, él llega a ver, como tú imagínate, su mujer, Jennifer López, que quería con locura, que nunca imaginó que hubiera hecho algo similar, de repente le ponen un vídeo y le dicen, mira, esta es tu mujer, aquí es lo que está haciendo y está en una fiesta, como digo, de unas características increíbles llevando a cabo este tipo de actos. Por lo tanto, también no me extraña que Ben Affleck haya decidido irse, ¿no? Y dejarla prácticamente abandonada a Jennifer López, porque dicen que fue él el que la abandona. ¿Qué es lo que opináis de todo esto? Dejadlo en los comentarios, hacednoslo saber y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, amigas y amigos. ¡Os quiero!